y recibimos espera que se siente Rubio Olivo la del jurado quedan cuatro participantes para finalizar la gala decisión del jurado la decisión que toma el jurado esa es es triste recibimos a Daniela Sánchez los aplausos para ella la mejor amiga de Brian Daniela 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 Si no te asume, ven y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir No, no Espera a ver de una vez En los oídos de un pavado del ayer En los oídos de un amor que nadie ve Con la promesa de aca duro tengo café Con un montón de sueños juntos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños juntos Te enorgullarás por un instante Mi preparación es Si no te supe amar no fue por mí No te pegué la mañana por ti Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los oídos de un pavado del ayer Con la locura de un pavado del ayer Con la locura de un amor que nadie ve Con la locura de un amor que nadie ve Con la locura de un pavado del ayer 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 y otra vez volver a ver y otra vez con un montón de sueños y un sueño gracias